... ... ... Cacería de brujas contra ciudadanos que tienen o tuvieron vínculos con el chavismo en Venezuela. Manifestantes de la oposición increparon a seguidores de la revolución bolivariana en Chile. Y otra de las confrontaciones tuvo lugar aquí en Doral, considerado el corazón del exilio venezolano. Algunos opinan que estas confrontaciones recientes son apenas la punta del iceberg. ¡Gracias! 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 Es que en las imágenes, si puedes ponerme las imágenes de las protestas, de los repudios ahí, es buenísimo. Porque además hay miedo con el que salen, ¿no viste? ¡Cómprense un perro! ¡Cómprense un perro! ¡Se están asustados! Porque ahora es que les toca. Todo funcionario público en este momento, así sea una secretaria de un ministerio, ha sido cómplice de lo que está pasando. Por eso, yo soy muy radical en eso, y bien controversial en el sentido que yo digo que no hay que perdonar a ninguno. Somos los nuevos judíos del siglo XXI, que persiguió Hitler. Así somos. No llevamos la estrella de David Amarilla aquí, llevamos el corazón rojo de ganas de luchar y de estelar. Por la dignidad humana, y nos vamos a derrotar a estos nazis de exilio XXI, estos fascistas. Sí, buenas noches. Aquí estamos en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas, donde no hay violencia. Eso es muy importante decirlo. En este lado de la ciudad, estamos en paz, además rindiendo homenaje a esta plaza tan hermosa, que nos va a permitir desarrollar un tema muy importante, fíjense. Yo quiero leer el artículo 21 de la Constitución. El artículo 21 de la Constitución establece que se entiende, todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, en el credo, en el sexo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. También la Constitución dice que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y se adopten medidas a favor de personas o grupos que se pueden considerar discriminados, marginados o vulnerables. ¿Por qué yo quiero empezar por el artículo 21 de la Constitución? Porque es muy importante que nosotros empecemos a develar qué significan los crímenes o los delitos de odio. Eso que vimos al principio es una muestra apenas de lo que están haciendo para incitar a acabar con el otro. Es una manifestación además de fascismo muy grave que tiene sus reminiscencias desde el año 2003. Para ello invitamos a un especialista en comunicación de guerra que es el Jesús Ernesto Parra. Gracias Jesús por haber aceptado la invitación. Fíjate, fíjate. Buenas noches María Alejandra. Yo quería empezar, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Qué han hecho para programar a un sector de la población para que extermine al chavismo o lo que huela a chavismo? Bueno, en primer lugar, fíjate que yo diría que más que programación es de desconfiguración del accionar social. No solamente de un sector de la sociedad, sino de toda Venezuela, María Alejandra. En el sentido de que, como tú misma lo expresas, en estas manifestaciones que usando un poquito, echando mano un poquito de la teoría del conocimiento, podemos decir que son epifenoménicas. Es decir, manifestaciones superficiales de un problema estructural. Estos síntomas sociales que vemos a diario en redes sociales, ya vamos a hablar por qué los vemos en redes sociales, han, digamos, incidido en el campo emocional, perceptual y sobre todo simbólico del venezolano. Ya tú hablaste de que estas manifestaciones tienen un marco. Claro. Crímenes de odio, irrupción y ruptura de los acuerdos sociales, del pacto social, guerra no convencional, que ya se ha hablado mucho de ese tema, pero el campo perceptual es el elemento y el caldo de cultivo donde ataca y donde funcionan estos dispositivos de control social. Solamente quiero hacer una aclaratoria a nuestro público para que enmarquemos la discusión. ¿Qué se entiende por crímenes de odio? Hay un artículo muy bueno en Misión Verdad que nos dice crímenes de odio, agresiones y asesinatos contra chavistas. El diccionario de Oxford afirma que los crímenes de odio son aquellos motivados por odio o intolerancia de un grupo social sobre otro basado en raza, sexualidad, etnia, nacionalidad y posición política. Entonces, haciendo esta aclaratoria, ¿cómo podemos nosotros deconstruir lo que estos señores han hecho con la población y un sector de ella está absolutamente envenenado? ¿Cómo hacemos para explicárselo a la gente? Es bien interesante porque la comprensión del dispositivo te ayuda a encontrar las respuestas de la lógica, de la maquínica que opera detrás de este sistema de control social. Lo que se aplica actualmente sobre Venezuela es una especie de dispositivo híbrido entre estrategia publicitaria transmedia, mecanismo de control social de equipos de contrainteligencia y al mismo tiempo una negligente y bastante irresponsable dirigencia opositora que se pliega a estos dispositivos. Pero fíjate una cosa, por ejemplo, notamos en Venezuela a partir del despliegue de la guerra económica como de repente en las colas de los supermercados Empezaron a asesinar personas y empezaron a quemar personas, eso hay que recordarlo Y aparecen globos de ensayo de lo que en un campo de cultivo mucho más exacerbado emocionalmente da lugar a la persecución del culpable de esa situación, que es el otro Sí, el otro El otro que es el chavista en este caso Correcto, pero esa construcción de ese otro, ese otro que vendieron a través de las redes sociales a través de la guerra psicológica, ese otro es una especie de monstruo que roba, que mata niños que acabó con el patrimonio de la república y ese otro se convierte en una especie de fantasía en un recurso donde es mucho más cómodo establecer la diferenciación y sobre todo la enajenación de ese enemigo Es decir, tú nos explicas que esto fue planificado y que está haciéndose No, y tiene además un nombre y una nomenclatura Sobre Venezuela, en este momento hay no solamente en pleno desarrollo una operación negra de contrainteligencia sino que sobre la dirigencia chavista sobre los voceros o relacionados al proyecto bolivariano que tienen visibilidad pública hay una estrategia que se podría denominar de acoso organizado en inglés la nomenclatura es gun stalking de cómo, que consiste en a través de elementos convencionales de la vida diaria iniciar un acoso sistemático que aparenta ser casual pero que termina no solamente por la estigmatización del otro sino por una especie de linchamiento colectivo de la imagen pública de ese otro Fíjate, nos queda cuánto, un minuto, ¿verdad? Yo te voy a dejar una pregunta al aire para responderla en el próximo corte Parte de este operativo lo vimos, o por lo menos yo lo estudié cuando se desarrolla todo el manual de Goebbels durante la Segunda Guerra Mundial Vamos a ver qué relaciones hay que tú nos expliques si hay alguna relación porque a mí una de las características del totalitarismo del punto de vista doctrinario es utilizar la propaganda desde el Estado fíjate, cambia porque fue el Estado alemán quien estigmatizó al otro justificó el aniquilamiento de más de 60 millones de personas porque recordemos que no fueron nada más que los judíos sino que además ahí entró un poco de gente comunistas que casualidad gitanos homosexuales homosexuales, exactamente pero eso me lo vas a explicar el otro eso me lo vas a explicar al regresar vamos entonces a un corte y ya venimos hemos querido de manera muy particular alertar sobre un nuevo fenómeno es un fenómeno muy grave que en algunos casos hemos visto ha tenido el aplauso de un público minoritario pero extremadamente violento en función del apoyo a este tipo de linchamiento criminal en el caso de fallecido herido por gímenes de odio Almelina Carrillo Virgüez de 47 años fue golpeada en la cabeza el miércoles 19 de abril con una botella de agua congelada arrojada desde un edificio contra una manifestación pro gobierno en la Candelaria Caracas Pedro Josué Carrillo de 21 años fue secuestrado y asesinado su cuerpo fue encontrado carbonizado y un disparo en la oreja derecha en Bartisimeto Estado Lara Dani José Subero de 34 años teniente de la Guardia Nacional retirado fue linchado y asesinado el 27 de mayo en la urbanización Valleondo de Cabudare hemos observado un numeroso grupo de venezolanas y venezolanas que al menos han sufrido 17 brutales agresiones en donde multitudes violentas agrupadas en espacios públicos han utilizado palos piedra gasolina objetos contundentes puños patadas armas blancas e incluso armas de fuego para intentar asesinar a ciudadanos y ciudadanas por el hecho de portar un uniforme policial o militar ser confundidos con funcionarios públicos o simplemente por su presunta tendencia pro gubernamental entre otras razones pero esta declaración del defensor del pueblo en el día de hoy lo que hace es refrescarnos todos los hechos recientes que han ocurrido en el marco de toda esta de toda esta estrategia para estigmatizar al otro entonces y el otro ya sabemos quienes son sin duda pero fíjate que ya que me pides hacer un poco de historia esta ayuda a comprender el carácter fascistoide y post nazi de este dispositivo hay que recordar que por ejemplo el acoso organizado es parte de un programa que extendió la CIA hasta los años 70 que se llama programa MK Ultra ese programa MK Ultra lo desarrollan para la CIA un conjunto de controladores mentales de ex funcionarios estapo que trae la CIA hasta los Estados Unidos nazis nazis especificamente de la Alemania nazi a través de una operación que se llama la operación paperclip que es una operación ampliamente conocida donde no solamente traen a controladores y a torturadores nazis sino que traen a los creadores de la bomba atómica Albert Einstein es parte de la estrategia paperclip y un sinnúmero de personajes siniestros que vienen de la Alemania nazi hasta Estados Unidos y Norteamérica para modernizar y darle al mundo o al nuevo mundo capitalista esta estrategia de control social llegan a Venezuela en su versión mejorada en su versión 2.0 ya no únicamente a través de dispositivos militares convencionales o a través de agencias como la CIA como el Mossad sino a través de agencias de publicidad pero tú no crees Jesús que en las primeras la primera parte la primera etapa de este programa del desarrollo de este programa los medios de comunicación sobre todo televisión y radio cumplieron un papel fundamental porque yo creo en lo personal que habría que estudiar el papel que ha jugado Globovisión el papel que ha jugado Benevisión y el papel que jugó RCTV en su momento que fue un papel absolutamente miserable nocivo y mucho de ese odio inoculado por años es producto y hoy además de la radio o sea tú prendes RCR 750 y es una cosa terrible enfermiza porque lo que tenemos que terminar de comprender María Alejandra es que la guerra que se desarrolla no solamente sobre Venezuela sino sobre la humanidad entera hablamos detrás de las cámaras fíjate el ensañamiento contra ciudades patrimoniales del planeta como Trípoli como Damasco como Bagdad como incluso la misma Teherán que está en el blanco de ellos destruyeron los jardines ciudades que son símbolos de la resistencia cultural de los pueblos ese ensañamiento viene en el campo de lo simbólico volvemos al marco teórico que desarrollamos al inicio signos y símbolos dominan el mundo decía Confucio y esta gente tiene ese manual clarito en la cabeza la guerra es simbólica primero fue como no como bien lo dices por medios de comunicación convencional ahora fueron a lo que llaman al transmedia el transmedia es las formas de persuasión de comunicación persuasiva del 2.0 que te hablan que te venden falsos líderes una falsa épica te construyen lo que llaman narrativas y relatos sencillamente para que tú autocompletes una forma y una comprensión de la realidad a partir de estos dispositivos de fácil acceso y que sobre todo van a tus elementos pulsionales al miedo al hambre a la necesidad a la angustia y moviendo esos dispositivos bueno elementales del cuerpo y de y de y de la constitución humana es donde ellos inician el control social fíjate que controlan no solo nuestras no solo nuestras mentes nuestra interioridad nuestras entrañas de ahí que no es extraño que incluso hayan soltado campañas de lanzar esos fecales a la calle de salir desnudos a la calle porque incluso se están metiendo con la intimidad con lo más íntimo incluso con con aquello que nadie quiere decir es decir tú vas para el baño nos decía un psicólogo con el que conversábamos este tema y nos decía tú vas al baño y tú dices voy al baño tú no dices nunca que vas a evacuar esa estrategia fíjate busca romper lo que en psicología incluso también se usa en la publicidad se llama el umbral de percepción que es esa fina membrana de nuestra conciencia que nos dice que es lo real y que es lo falso donde está la fantasía y que es lo correcto y que no si rompemos ese umbral si rompemos esas membranas quemar a un chavista es correcto nos convertimos en animales nos deshumanizamos nos están deshumanizando están tratando de deshumanizar y es un plan global pero Venezuela es la punta de lanza y es mucho más fácil y es mucho más fácil no solamente ya nosotros animalizados convertir al otro en una cosa en un fetiche en un blanco de videojuego o sencillamente en un selfie más de nuestro teléfono celular allí entra otro elemento de la lectura ya hablamos del teórico del militar del publicitario entonces ¿dónde queda la dirigencia opositora que se presta para estos dispositivos? que va que va a los Estados Unidos a Bogotá que va a México y compra compra estos planes siniestros para ejecutarlos en Venezuela ¿qué clase de dirigencia se presta para eso? no bueno y yo ahí haría una distinción entre el pueblo opositor neurotizado como dicen algunos un pueblo opositor que es cierto ha sido víctima de la crisis económica y una psicopatocracia opositora que dirige estos mecanismos funestos María Alejandra si fíjate ejemplo de estos mecanismos funestos es una caricatura que nosotros queremos mostrar no las vamos a poder ver nosotros acá ustedes me indican cuando las podemos ponchar pero una de ellas es la famosa caricatura donde aparecen los chavistas colgados del cuello antes de la elección del presidente Chávez en 2012 es decir este estos episodios se están presentando te acuerdas aquella caricatura donde el chavismo hacía evolución y evolucionaba en una cucaracha claro claro convirtiendo al otro en un insecto en una cosa despreciable ok ya pedimos la otra la caricatura la tenemos allí bueno ahí la pueden ver como un ejemplo de el odio inoculado los chavistas convertidos en insectos ahí lo tenemos y ahora sí podemos regresar para que nuestro experto nos haga un comentario acerca de este tema Jesús mira lo eh un dato más más evidente de cómo ha sido planificado y llevado a cabo esta estrategia de acoso organizado cómo se vende como algo casual como algo genuino y como algo espontáneo es que ningún dirigente de la oposición se hace responsable de esto curiosamente incluso vemos el caso de que ni siquiera ahora en el ministerio público hay voces que se hagan responsables de este caso eso es lo más triste de todo porque tú puedes pensar distinto tienes derecho a hacerlo pero lo que no puedes es evadir tu responsabilidad constitucional de investigar ese tipo de hechos perseguirlo y castigarlo porque entonces estás violando la ética pública y omitiendo el cumplimiento de tus obligaciones entonces por eso yo digo que hay una responsabilidad pero no solamente hay una responsabilidad hay una lógica de quienes controlan este sistema de guerra de exponer a otros a otros actores a otros autores y a otros voceros como carne de cañón para quemarlos para confundir y sobre todo para dividir a los venezolanos ¿y tú no crees que ella tiene responsabilidades frente a eso? no solamente eso sino que yo creo que ya a estas alturas la fiscal general es uno de los voceros más importantes de este dispositivo ya sea por omisión por incomprensión o por responsabilidad personal porque no es extraño que cada vez que ella habla arrecian ciertos mecanismos aparecen ciertos asesinatos selectivos mira yo soy de las que creo incluso y lo he dicho en estos últimos días que ella puede estar preparando en virtud de que se están apagando las candelitas hoy fueron recibidos los estudiantes por el ministro de comunicación en venezolana de televisión se les escuchó con respeto el ministro además les dijo vengan este canal también es de ustedes vamos a entendernos que es un poco la recuperación de la relación del diálogo pero fíjate a mi no me extrañaría que ella se presentara ahora con una imputación contra el presidente de la república por violación de derechos humanos no me extrañaría y reactivar estos mecanismos irracionales pulsionales violentos y que rompen la interrelación con el otro el diálogo y la política María Alejandra implican la aceptación y el respeto del otro pero si neurotizamos a la sociedad si la animalizamos no va a ocurrir ese sistema entonces para quien juega esto fíjate en publicidad hay un hay un hay un recurso una herramienta que aplica muchísimo cierta dirigencia mediática de la oposición venezolana que se llama vocerío segmentado y así como segmentado es el vocerío segmentados son los objetivos de la estrategia de control social sobre Venezuela ¿cómo opera en la vocería segmentada? segmentar la sociedad romperla dividirla la segmentación es una clave en todo este discurso en toda esta discursividad ¿cómo opera? vemos en la oposición un vocero moderado un vocero de las mujeres un vocero radical un vocero institucional y un vocero internacional y ahora un vocero dentro del propio estado venezolano todos tributan a la misma estrategia funesta María Alejandra sacamos la cuenta y al final es un retrato de grupo más allá de que disuenen más allá de que uno hable más alto que el otro o se acusan entre ellos todos tributan a la misma estrategia romper los cimientos del estado nación venezolano aquí no les interesa que gane un sector u otro no quieren tirar abajo a la sociedad entera venezolana bueno pensando que eso fue lo que hicieron en Libia yo veo el retrato de lo que provocaron estos sectores en Libia en seis meses lograron neurotizar a esa sociedad que acabó en la cúspide de esos actos de barbarie fue el asesinato y la exhibición del cadáver de Gaddafi que fue muy significativo pero además ahí tributaron los medios transnacionales es correcto los medios transnacionales juegan un papel fundamental porque nosotros tenemos unos actores internos pero además tenemos unos actores en lo externo ellos cumplen otro rol en este caso en este vocerío segmentado ellos son legitimadores de la intervención si los actores internos crean ese campo perceptual que va a dar el punto de masa crítica ojo con este concepto punto de masa crítica para que se desencadenen los eventos la legitimación del del discurso y del accionar ya de la intervención viene en los canales internacionales claro entonces ellos son los legitimadores de lo que está sucediendo y dan por cierto además todo lo que estos voceros digan así sea un montaje porque además tenemos que entender que en redes sociales se sacrifica la verdad porque cualquiera puede montar cualquier cantidad de información y tú no tienes manera de verificarlo pero ya me lo vas a explicar porque nos toca hacer un nuevo ya venimos listo ahora sí estamos en el aire tenía que hacerme señas bueno fíjense esto que acabamos de ver bueno es un recuento de lo que ellos están haciendo me decía fuera de cámara que las primeras víctimas de esta estrategia te voy a dejar que tú lo expliques para que entendamos un poco más cómo ha ido funcionando todo este operativo de control social claro la primera víctima de la guarima María Alejandra es el propio guarimbero yo voy a hacer ahí una aclaratoria fíjate la palabra es poder solo sabes tú que eres comunicador en esta y en especialidad guarima no es un delito ni siquiera internacionalmente se reconoce por lo tanto tenemos que empezar como a resemantizar son actos de carácter terrorista actos de carácter criminal no como dice la fiscal que son vandalismo y entonces al día siguiente salen por una fianza y quedan libres eso es lo que está sucediendo ahorita para reforzar su concepto voy a terminar la reflexión el guarimbero es nuestro yihadista es la versión venezolana del yihadista jóvenes de las clases bajas cooptados por estos instrumentos de control social hiper radicalizados por supuesto utilizan un caldo de cultivo de odio hacia el poder y curiosamente identifican a la revolución bolivariana de sus símbolos como el poder y los exponen como carne de cañón yo te hago una pregunta muy sencilla María Corina Machado subiría en su avión en su jet privado cuando venga la tercera guerra mundial a Venezuela a este grupo de guarimberos y los salvaría no evidentemente que no ella tiene sus hijos afuera ella tiene sus hijos afuera estas personas que viven en las regiones de la clase alta de Caracas creen que cuando todo se normalice le van a dar trabajos a estos jóvenes los van a incorporar a sus estilos de vida de las clases medias fíjate yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que no allí empieza el debate del día claro porque además fíjate el tema es el profundo racismo social que ellos manifiestan hacia el otro pero están utilizando a esos sectores ciertamente estrictamente como la manifestación que hubo esta mañana en la vea tal cual entonces esos sectores que son que tienen problemas los han cooptado les ofrecen plata les ofrecen droga por allá hay una denuncia que están utilizando una droga llamada captagón pero además les ofrecen comida prebenda los compran los utilizan como objeto y son los que están frenteando hoy por ejemplo uno de los muchachos le respondió al ministro que bueno que ellos tenían que responder con violencia porque la guardia nacional les tiraba bombas lacrimógenas o sea la lógica la inversión si la guardia nacional reacciona lanzando bombas lacrimógenas para control de la exacerbación de la violencia entonces la guardia nacional es la violenta y no tú claro porque volvemos volvemos a esta a esta dirigencia fíjate solo la dirigencia disociada de la oposición que les vende a estos jóvenes como legítimo como incluso legal el que ellos tranquen una calle en que ellos incendian un camión o que incluso encienden uno de sus compañeros sin ningún problema sin ningún inconveniente o sea como la ruptura ya no de la racionalidad personal íntima sino la ruptura de la racionalidad jurídica jurídica que desboca que desboca en estos en estos actos de violencia claro que podemos entonces frente a este operativo frente a este dispositivo de control social como puede hacer la población para defendernos puede la asamblea nacional constituyente pensada como un instrumento de encuentro disuadir a estos sectores acrecentar la crisis como dicen ellos que opinas tú que podemos hacer frente a todo esto Jesús bueno con mi equipo de trabajo yo he debatido y hemos debatido bastante este tema hay una frase del psicoanálisis de la terapia psicoanalítica que dice la primera forma de resolver el problema es verbalizándolo y quizá esas instancias asamblearias a gran escala en lo venezolano la constituyente son opciones para esto pero la constituyente entendida como una gran movilización nacional de reconstrucción de los venezolanos y de los venezolanos de reencuentro y de diálogo y como no de debate también pero debate en el marco de la racionalidad que nos une y nos convoca la constitución las instituciones y sobre todo el respeto pero fíjate que también hay otros elementos en el cronograma electoral ya están las elecciones regionales por ejemplo ya empieza a verse visos de recomposición de del orden y de la reconducción de las fuerzas del país de las fuerzas del país que tienen que estar además María Alejandra convocados a resolver problemas quizá más vinculantes como el tema económico como el tema de la inclusión como el tema del desarrollo de un modelo productivo propio y que no ha sido posible desplegarlo en toda su totalidad por este dispositivo este dispositivo no solamente ha roto el pacto social entre los venezolanos o entre grandes sectores de Venezuela sino que al mismo tiempo ha hecho imposible la reconstrucción económica del país hacia un modelo propio pero fíjate que eso es muy importante lo que tú estás diciendo porque el año pasado el plan de los 15 motores desató una fuerza importante porque históricamente estos sectores privados solamente habían aportado al PIB cerca de 3 mil millones de dólares el año pasado esos sectores aportaron 11 mil millones de dólares es decir tú ves que el plan estaba resultando y entonces se lanzan en una estrategia de destrucción una cadena internacional de noticias para ese entonces cuando inician la mesa de diálogo me hizo la consulta sobre qué pensaba yo si era oportuno que el gobierno dialogara con la dirigencia opositora yo en ese momento le dije que no se puede dialogar con un esquizofrénico es decir con alguien que dice cuatro o cinco versiones de sí mismo y las tiene todas dentro de su cabeza que era incluso más interesante dialogar con los empresarios con el sector militar dialogar con incluso revolucionarios que están molestos y que se han y que se han distanciado del proyecto bolivariano o de la conducción del gobierno y llevar el diálogo a instancias que no necesariamente tengan que pasar por instancias representativas por partidos que el diálogo sea un signo nacional bueno fue un poco lo que hizo el presidente Maduro cuando sectorizó y empezó por con aquellas discusiones por algunos sectores importantes directamente con la gente hay que reconocerle ese gesto de altura política al presidente él está nuevamente tendiendo la mano al diálogo tendiendo la mano al diálogo a todos los venezolanos generando incluso volviendo a las tesis de control social y de psicología de masas generando válvulas de escape pero válvulas de escape legítimas claro tú me decías también en una de las conferencias donde estábamos juntos que era muy lucrativo todo el escenario que estaban montando internacionalmente porque aquí había corresponsales de guerra relátanos un poco cómo funciona ese dispositivo imagínate que en Venezuela se escenifica una gran película de Hollywood una película de Hollywood donde un grupo de libertarios van a echar abajo un gobierno tiránico fíjate cómo se parecen los discursos que el pueblo disfrazado con máscaras y con escudos que parecen sacados de juegos de videojuegos de computadora rompen contra las fuerzas opresoras mira lo primero que tiene una película de Hollywood como característica fundamental es que es muy cara primero que nada y segundo que es excelente negocio la adquisición de equipos el entrenamiento de personal tanto dentro como fuera de Venezuela lo que gana un corresponsal extranjero por viralizar una estamos hablando entre mil y cuatro mil dólares por viralizar una fotografía pero al mismo tiempo la bolsa de dinero que recauda la dirigencia opositora fuera de Venezuela ya sea en premios en apoyos en dinero opaco o en aportes de supuestamente fundaciones privadas como el Fund for Peace del Rockefeller Center del grupo Rockefeller que curiosamente ese fondo para la paz de Rockefeller es el que ya incluyó Venezuela en la lista de los estados fallidos del mundo claro porque además ellos son quienes controlan esa lista ciertamente ellos son quienes controlan esa lista ellos se pagan y se dan el vuelto no es una instancia internacional multinacional multilateral la que decidió que después de un estudio Venezuela es un estado fallido sino que son ellos y porque además esos capitales de la guerra no tienen necesidad de pagar impuestos no le pagan prestaciones sociales a nadie no tienen un compromiso con la sociedad venezolana incluso no están aquí las bases de operaciones están en Bogotá están en DF están en Dominicana están en Nueva York que es un gran centro de conspiración contra Venezuela y están en Madrid donde está desplegado además una de las acciones de acoso organizado contra personal del gobierno bolivariano de las más terribles o sea basta que algún personero del gobierno bolivariano pase el aeropuerto Barajas cuando de inmediato ya la foto está en todos los whatsapps del exilio venezolano en Madrid y con la siguiente leyenda búscalo caceroléalo graba el video y pásalo eso debe ser muy buen negocio entonces pero no tienes idea entonces fíjate ¿qué podemos hacer? ¿cómo lo combatimos? desde el pueblo llano que tiene acceso en un 62% al internet gracias a la revolución con ética con política con valores volviendo al contrato social a la constitución incluso 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 yo diría hasta puedes viralizar este contenido puedes verlo pero puedes verlo con la certeza que que te da el saber que eso no es la realidad ok eso es muy importante nos quedan 3 minutos yo voy a pedir para que lo vea el público venezolano un testimonio de uno de los muchachos que fue prácticamente linchado y lo quemaron vivo estos señores entonces vamos a verlo y después hacemos los comentarios finales el juez entre Altamira y Miranda ahí bajandito después de la estación de Altamira bajandito ahí no tenía ni 20 metros ya ahí donde estaba como que si fuera una tega algo así ahí estaba ahí ahí fue donde me agarraron ¿conocías alguna de las personas que están encapuchadas? no mami todos están encapuchados ¿estaban participando en el manual? sí ellos estaban participando en la marcha todos andaban encapuchados todos tenían palos piedras todo tenían bombas tenían todo y uno le decía mátalo mátalo pero mátalo mátalo uno decía no mano no lo vayas a matar mano para que ya ve ya ve como lo estamos dejando y el otro no me haré nada mátalo si me lanza la bomba lo que me lanza la bomba yo empiezo pero por qué mano no me mate y me empiezo a brincar y a correr y a correr y a apagar meterme en el piso como loco bueno ahí tenemos este acto además a toros de perversión humana que debe ser castigado y que nuestra fiscal dice que fue un video manipulado me imagino que el testimonio de este sobreviviente también es manipulado señora fiscal te dejo las palabras finales a ti hay una frase de fernando sabater que dice que la realidad maría alejandra es la realidad la fantasía del transmedia tiene patas cortas y cuando se termina en sus fases más destructivas las sociedades quedan demolidas en la medida en que los venezolanos tengamos conciencia de esto seamos de un bando de otro y encontremos las formas dialógicas de reconocimiento del otro para dirimir diferencias creo que vamos a vencer estos elementos funestos y a estos fantasmas de la información que ahorita todavía atormentan un poquito a los venezolanos si yo creo que tenemos que empezar como a vacunarnos frente a toda esta inyección de odio y además conjurar a los demonios a través de la asamblea nacional constituyente que es un espacio de encuentro Jesús muchas gracias feliz noche gracias por la invitación tengo que despedirme hasta la semana próxima bueno no sé si vamos a salir al aire la verdad porque tengo un viaje pendiente pero lo aviso si no es así hasta la semana próxima Dios mediante y la Virgen gracias a todos por vernos un beso saludo